Formación continua especializada Formación específica para... Hola, soy Víctor Hugo Teortúa, líder del proceso de comunicaciones de la Institución Universitaria Americana Sede Medellín. Para nosotros a nivel nacional, la acción de formación de mayor impacto fue el Diplomado Virtual Fortalecimiento de Capacidades en la Alta Gerencia Educativa para la Competitividad Global, con una duración de 80 horas. Se inició el 21 de agosto y finalizó el 30 de septiembre de 2023. Inicialmente se iban a impactar 30 personas, pero se logró beneficiar a 35 líderes de procesos de las sedes Medellín, Montería y Barranquilla. Unidad Temática 1, Innovación en Visión y Análisis Estratégico en Educación. Unidad Temática 2, Innovación en Toma de Decisiones en Educación. Unidad Temática 3, Innovación en Gerencia de Procesos para Accesos a Nuevos Mercados. Unidad Temática 4, Innovación en Habilidades Blandas para la Alta Gerencia en Educación. Ahora los dejo con Uriel Osorio, Director del Programa de Psicología de la Sede Medellín, quien nos hablará del impacto generado por esta acción de formación. Gracias, Víctor. Es un enorme placer poder compartir con ustedes a través de la virtualidad. Darles una bienvenida también a nuestra institución desde Medellín. Bueno, para la Corporación Universitaria Americana ha sido una experiencia muy significativa. Empezando porque la formación especializada ha tenido un enfoque global. Nosotros hemos podido entonces también desarrollar, inicialmente adquirir unas competencias importantes a nivel de tecnología, a nivel técnico, a nivel administrativo, alineado a todo lo que es desde la gerencia educativa, donde también hemos podido identificar el desarrollo y todo el fortalecimiento de las competencias o habilidades blandas, desde el desarrollo de la inteligencia emocional, un componente importante hoy en las organizaciones, desde el comportamiento organizacional, lo cual le aporta a la empresa unas habilidades que le permiten tener un talento de alto desempeño en el cumplimiento de las tareas, pero también en la conexión con el otro, es decir, en lo humano, en esas emociones que en el día a día contagiamos en las organizaciones y que permiten también que tengamos entonces un talento humano alineado a la estrategia organizacional y de esa manera más competitivo a nivel global. Muchas gracias Uriel, gracias a estas acciones de formación se logró un gran impacto para todos los trabajadores y beneficiarios de la institución universitaria americana en sus tres sedes a nivel nacional. La escena está comprometido con las empresas y su formación, formación continua especializada.